THQ, un logo que vimos en cientos de juegos durante más de dos décadas y en diferentes plataformas, desde juegos de películas, caricaturas y series hasta franquicias conocidas en los videojuegos como Warhammer, Sonic, Darksider e incluso Saints Row, los buenos Saints Row. Si jugaste cualquier título de las caricaturas de Nickelodeon, películas de Pixar, Dreamworks, etc., viste ese nombre al inicio. Sin embargo, a pesar de ser un publicador tan prolífico y de ser de las primeras publicadoras que generaron miles de millones de dólares en un solo año, terminó declarándose en bancarrota. Sí, porque THQ Nordic, el que conocemos hoy, no es la misma compañía. Pero ¿cuáles fueron las decisiones, las circunstancias y la catástrofe que hizo que esta compañía desapareciera? ¿Cómo un gigante pasó de tener acciones con el valor de 30 dólares a 6 años después perder su valor hasta 11 centavos por acción? ¿Qué diablos pasó con THQ? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Eneva. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres un juego pero lo esperas en oferta? Entras y entras a la tienda y nunca lo ves en un mejor precio. Si te ha pasado o te está pasando, entra en eva.com y checa su catálogo. Seguro lo encuentras más barato. Compra juegos viejos, nuevos y próximos lanzamientos de Nintendo, Xbox, Playstation o PC, así como artículos para juegos móviles. En marzo tienen la limpieza de primavera donde te regresan el 15% de tu compra en cashback para futuras compras, así como una colección de juegos a menos de 120 pesos. Checa el link en la descripción y si compras algo con dicho link, apoyas al canal para que hagamos más videos para ustedes. Ahora, de vuelta a THQ. THQ nació en 1990, fundada por Jack Friedman, cofundador de otro publicador famoso de los ochentas, LJN. El nombre THQ viene de Toys Headquarters. Esta compañía desde su primer año inició con la estrategia que llevaría a través de toda su existencia, comprar estudios, empezando con la división educativa de Border Bond, New Ventures. Para 1991 empiezan con la publicación de videojuegos, siendo quienes publicaron de los primeros juegos de Bethesda, Wayne Gretzky Hockey y Werswaldo para el NES. Lanzaron juegos de Home Alone, Flash, Peter Pan, entre otras IPs conocidas en el mundo del entretenimiento, lo cual les consiguió en los primeros 9 meses de 1991 generar 13.7 millones de dólares, que al día de hoy, ajustado en inflación, serían un poco más de 31 millones de dólares. Nada mal para esa época. Con un futuro brillante, THQ se fusionó con una compañía llamada Trinity Acquisition, la cual no era más que un fondo de inversión que estaba esperando un negocio prometedor. Esto hizo crecer enormemente al publicador, aunque esto no era lo único que hacía. Su nombre, Toys Headquarters, venía de que también creaban juguetes de las mismas propiedades intelectuales de las cuales hacían videojuegos. Durante los 90s, THQ se encargó de adquirir nuevos estudios y de hacer contratos con compañías como Lucasfilms, Disney, Nickelodeon, entre otros para crear juegos de sus shows. Esto trajo una cantidad considerable de negocio para el publicador, ahora también desarrollador, dueño de varios estudios. Pero también traía la presión de trabajar en una enorme cantidad de juegos, cantidad especificada bajo contrato, con fechas de lanzamiento y con un presupuesto dedicado. Por muchos años, THQ hizo funcionar esto, incluso haciendo más tratos con más compañías, como la WWE. Pero dentro de todos estos desarrollos, la compañía estaba consciente de que no todos iban a funcionar, además de que no todas las licencias podían convertirse fácilmente a un juego. También dependían de que el show o película de la que estuvieran desarrollando un título fuera vigente, que tuviera una nueva película, temporada o que fuera un éxito. Aún con estas condiciones, THQ, bajo la administración del CEO Brian Farrell, logró convertirse en una de las compañías más exitosas de la industria de los videojuegos. Dejó de lado su mercado de juguetes y se concentró solo en la creación de juegos. Farrell era muy apreciado por la compañía, con empleados de la misma diciendo que era un buen tipo, súper amigable o que era como si fuera el abuelo de alguien. Su estrategia de centrar la compañía en hacer juegos para niños o basadas en licencias para ellos parecía ser un mercado seguro. Por lo mismo, THQ continuaba firmando acuerdos a diestra y siniestra con diferentes compañías, Disney, Nickelodeon, Pixar, Mattel, entre otros, lo cual requería que el publicador pagara por el uso de licencias para cada título. Pero tenían dominada esta parte de la industria, todo indicaba que las cosas iban a seguir bien. Incluso cuando dentro de sus informes financieros, THQ advertía constantemente a sus inversionistas de los riesgos de trabajar solamente con licencias de otras compañías. Pero cuando el crecimiento era acelerado, los riesgos parecían ser algo lejano a dañarlos. Y es que en realidad cualquier compañía tiene riesgos. El problema es no prepararse para un escenario donde estos riesgos se convierten en una realidad. Para 2007, THQ tenía uno de los juegos más vendidos del año, basado en el fenómeno creado por Pixar, que daba un vistazo a cómo sería un mundo donde los vehículos tomaran el lugar de los humanos, Cars. Ese mismo año, THQ reportaba ganancias de más de mil millones de dólares, y sus acciones estaban por arriba de los 30 dólares. Pero varios factores que sacudirían la industria y el mundo estaban a punto de pasar, marcando el inicio de la caída de un publicador que estaba gozando de más de 15 años de crecimiento constante. Entre 2005 y 2006 llegaron el Xbox 360, el PlayStation 3 y el Wii. THQ veía en estas consolas una oportunidad de continuar con su mercado. Después de todo, si los padres deciden comprar el nuevo hardware para sus hijos, no había competencia al momento de que estos niños quisieran jugar el título de la nueva película de Los Increíbles, Cars o algún juego de Bob Esponja. El publicador esperaba que la transición de sus consumidores de la sexta a la séptima generación de consolas fuera como lo habitual. Pero estas nuevas consolas no se estaban vendiendo al ritmo que ellos esperaban. Pero luego sucedió algo que hizo que las ventas de consolas disminuyeran, y aparte algo que afectó duramente al tipo de juegos que ellos desarrollaban. En 2007 se vio el inicio de una crisis financiera mundial. Cientos de miles de trabajos se perdieron, varias compañías cerraron o tuvieron que ser rescatadas por gobiernos. Pero aún así, como en la pandemia reciente de 2020, la industria de los videojuegos ha demostrado ser muy resistente. Y mientras muchos de los publicadores y desarrolladores sobrevivieron a la crisis del 2007, THQ tuvo que lidiar con otras circunstancias diferentes. El 2007 también vio la llegada del iPhone, y en el 2008 llegó el primer teléfono con Android. Y entonces THQ se encontró con que no todos los usuarios que tenían un PlayStation 2, un Xbox o un Gamecube pasarían a las nuevas consolas, y tuvo que enfrentarse a una revolución que nadie esperaba, el mercado de los videojuegos móviles. Los padres empezaron a verse con la opción de pagar entre 1 y 3 dólares por un juego en un dispositivo que ya tenían para que sus hijos jugaran, contra la otra opción, comprar una consola de 400 o 500 dólares y luego gastar de 40 a 60 dólares por cada título. En un mundo hundido en una crisis financiera, la decisión era más que obvia. De hecho, una vez que pasó la crisis, muchos optaron por los móviles, lo cual dejó a THQ con una gran cantidad de licencias, con muchos contratos a los cuales les faltaba tiempo para terminar, para los cuales estaban comprometidos a sacar juegos, pagar por la licencia, pagar regalías y la distribución. Juegos que estaban vendiendo considerablemente menos de lo que esperaban. THQ estaba perdiendo dinero con varios juegos lanzados, y aparte de que tenían que pagar el desarrollo y distribución, también tenían que pagar por las licencias, lo cual empezó a vaciar los bolsillos de la compañía que en 2007 eran de 500 millones de dólares en efectivo en sus cuentas y, como ya dije, ganancias de más de mil millones de dólares. Pero todo esto empezaría a quemarse muy rápido. Estaban atados contractualmente a crear juegos que sabían que se iban a quedar en los estantes. Esto hizo que THQ empezara a desarrollar una deuda con varias compañías. A esto se le sumaba que la industria de los videojuegos estaba empezando a cambiar de enfoque. Aquellos que antes hacían juegos de licencias o juegos infantiles empezaron a cambiar su dirección. Los consumidores estaban creciendo junto con la industria y esto abrió el mercado para que los desarrolladores empezaran a crear sus propias franquicias o juegos más maduros. Mientras THQ estaba tratando de vender juegos de películas de Pixar o shows de Nickelodeon, otras compañías estaban creando juegos como Assassin's Creed, Gears of War, Uncharted, entre muchas otras IPs y estaban vendiendo millones y millones de copias de ellos. Si THQ quería sobrevivir tenía dos opciones, crear nuevas IPs y juegos AAA o hacer juegos móviles. Hacer juegos móviles iba a ser muy complicado, debido a que ninguno de sus equipos tenía experiencia y contaban con miles de empleados en 15 estudios y para crear ese tipo de juegos deberían de pasar por una reestructuración muy agresiva. Un productor de la compañía, David White, mencionó tiempo después que THQ se quedó más tiempo del que debería en el mercado de los videojuegos para niños. Esto debido a que dentro de la compañía había ejecutivos que confiaban en que el mercado iba a rebotar, cosa que nunca hizo. Y a pesar de que sus empleados querían crear nuevas IPs, los ejecutivos tenían miedo de girar el timón de este buque y en su lugar seguían firmando contratos con compañías como DreamWorks que potencialmente les iban a generar más pérdidas de dinero. Finalmente en 2008, Brian Farrell decidió que era momento de iniciar una división de juegos propios, de crear sus propias IPs. Esto sin dejar de lado el negocio principal de la compañía. Para esto contrataron a Danny Bilson, quien había trabajado en juegos de James Bond, Command & Conquer, The Sims y Medal of Honor, para que dirigiera estos nuevos desarrollos. Bilson vio en esto una gran oportunidad de cambiar la dirección de la compañía. Siendo vicepresidente ejecutivo, podría ayudar realmente a THQ a tener una imagen propia. Pero esto no resultó como THQ esperaba y tampoco como lo esperaba Bilson. Los empleados de la compañía mencionaron que Bilson era un personaje algo rudo, que no se andaba con rodeos al momento de decirles que algo no funcionaría o pedirles que cambiaran algo si no le gustaba, aun cuando su presupuesto era ajustado. Otros dicen que no respetaba el aspecto para niños, casual y familiar de sus juegos. También se les recuerda como alguien apasionado por los videojuegos, que pasaba su tiempo libre jugando diferentes títulos hasta las 4 de la mañana y al día siguiente quería discutirlos con sus compañeros de trabajo, y que tomaba decisiones no basado en hojas de cálculo, sino en lo que él creía que los jugadores querían. Era en realidad un apasionado de los videojuegos. En un punto, el CEO Brian Farrell pidió a todos los miembros del equipo que jugaran World of Warcraft, ya que en un momento quisieron hacer un MMO. Muchos lo dejaron al poco tiempo. Bilson llevó su personaje hasta el nivel 80, que era el límite de la expansión Wrath of the Lich King lanzada en 2009. Desgraciadamente, cuando Bilson se unió a THQ, la compañía estaba dividida en dos. Los que esperaban un regreso a la gloria de los juegos de licencias y los que querían dejarlas atrás. Y no estaba en su mejor situación financiera debido a los pagos exorbitantes de licencias. Por lo cual, cuando Danny Bilson se unió, THQ empezó una reestructuración. A las 6 semanas de entrar a la compañía, 5 de los 15 estudios fueron cerrados, y los presupuestos para juegos nuevos fueron reducidos entre el 30 y 50%. Esto afectó enormemente los planes de Bilson, quien mencionó que la calidad toma tiempo y dinero, y que THQ no estaba organizado ni con el capital para competir con publicadores grandes del momento y trataban de hacer todo de la manera más barata posible. En un mercado donde otras compañías gastaban cantidades arriba de los 20 millones de dólares en producciones, THQ trataba de limitarlo a un máximo de 12 millones con todo y publicidad. Aún con estas limitantes, los equipos dentro de la compañía estaban emocionados por crear juegos nuevos, lo cual resultó en juegos como Darksiders, Homefront, Company of Heroes, entre otros. De los primeros juegos originales de la compañía que resultaron ser rentables, aunque no tanto como lo esperaban, lo cual según Bilson, fue causa de falta de tiempo y presupuesto para entregar productos más pulidos. Aún así, fue una luz al final del túnel para THQ, con su CEO Brian Farrell declarando que los juegos originales era donde estaba el futuro de su compañía. Sin embargo, detrás de la cortina había una guerra interna. Los equipos que desarrollaban juegos de licencias para niños estaban molestos porque ellos desarrollaban más juegos, pero los presupuestos grandes eran de la división de juegos originales. Y mientras Farrell decía a los medios cuál era el futuro de la compañía, seguía dándole luz verde a nuevos juegos y tratos de licencias para niños. Así es como el mismo publicador entregaba en el mismo año Saints Row 2 y Frontlines, además de decenas de juegos de caricaturas, series y películas. En 2009, una de las ideas más descabelladas tuvo lugar dentro de las oficinas de THQ. Querían entrar al mercado de los MMO, básicamente competir con World of Warcraft. Esto con el objetivo de tener un juego que les diera ganancias constantemente. Decían que tener solamente una fracción del éxito de World of Warcraft sería suficiente para ellos. Pero hacer un MMO no es nada barato, y THQ se daría cuenta de eso pronto. Basado en la propiedad Warhammer 40.000, se embarcaron a crear Dark Millennium. Sin experiencia previa, sin la infraestructura para sostenerlo y sin pensar que hacer un MMO de esta magnitud podría costarle decenas de millones de dólares. Vigil Games sería el encargado de crear este juego, el cual sería un ave maría para THQ. Uno de sus últimos esfuerzos, pero también uno de los pozos sin fondo donde empezó a aventar su dinero de ese momento hasta el cierre de la compañía, perdiendo millones de dólares en el intento. Pero no todo estaba mal para THQ. No todos sus productos eran de éxito mediano o fracasos. Hubo algo que le dio aire a la compañía. Una tablet, diseñada para el Wii. La consola de Nintendo estaba probando ser un mercado lucrativo para los periféricos. Los consumidores de esta consola adoptaban mucho mejor este tipo de productos que sus contrapartes de PlayStation y Xbox. Fue así como dos empleados de THQ que habían trabajado en un juego para el Nintendo DS llamado Drone to Life, donde los jugadores podían dibujar cosas para afectar el juego, estaban trabajando en una secuela para el Wii, donde utilizarían el Wiimote como la pluma Stylus. Uno de ellos, Drew Taylor, utilizaba una tablet Wacom habitualmente. Y otro miembro, Chris Wright, preguntó ¿por qué no usamos una tablet para este nuevo juego? A finales de la década de los 2000, el mercado tenía varios periféricos exitosos. Cosas para Guitar Hero, Rock Band, un par de bongos, entre otros. Así que convencer a THQ de hacer esta tablet para el Wii no fue difícil. De hecho, era una de las preguntas que su CEO, Brian Farrell, había preguntado. ¿Cómo podrían ellos hacer un periférico exitoso? El equipo de desarrollo llegó con Danny Wilson con la idea de un juego en el cual pudieras dibujar tus personajes e incluso niveles, aparte de la secuela de Drone to Life. El proyecto obtuvo la luz verde inmediatamente, y así la Yudro Tablet llegó al mercado en 2010. Demostrando ser un gran éxito, la tablet voló de los estantes, vendió un millón de unidades en una semana, y THQ había subestimado el alcance de este producto, ya que no produjo los suficientes. No pudieron lanzarla en Europa y Australia porque simplemente no tenían unidades. Pero cuando eventualmente llegaron, volvieron a volar de los estantes. Las aplicaciones desarrolladas para este producto eran algo completamente diferente, y aparte se adaptaban perfectamente al mercado que el Wii había abarcado, así que desarrollar más juegos para ella sería lo natural. THQ había tenido un éxito después de años de estar batallando para conseguir uno, pero justo como lo hicieron con sus licencias para niños, quisieron sostenerse de él más de lo que deberían. Y una versión para el PlayStation 3 y Xbox 360 de la Yudro Tablet fue aprobada. Este periférico hacía sentido dentro del Wii. Los mismos estudios de THQ y otros desarrolladores podían hacer uso de ella, pero en el Xbox 360 y el PlayStation 3 el mercado era completamente diferente. Nadie dentro de THQ comprendía por qué se había dado luz verde a esta versión HD de la Yudro, pero los ejecutivos habían visto dinero y sin entender el mercado decidieron darle una oportunidad. Esta decisión probó ser fatal para THQ. No contaban con ninguna killer app y ningún juego que atrajera a los jugadores dentro de estas plataformas. Manufacturar y distribuir este periférico fue costoso, y la Yudro HD, lanzada en 2011, se quedó esperando a que alguien la comprara. El 2011 probaría ser desastroso para una compañía que ya estaba en un estado preocupante, A pesar de haber lanzado Darksiders, Homefront, Saints Row 2 y Saints Row III, Metro 2033, Warhammer 40,000 Dawn of War 1 y 2, Company of Heroes, varios juegos de Red Faction, Warhammer 40,000 Space Marine, Stalker, Amnesia, entre otros, la compañía no lograba alcanzar sus metas. El negocio de licencias estaba vaciando sus bolsillos y sus decisiones con la Yudro Tablet, a pesar de inicialmente ser exitosas, habían herido a la compañía con movimientos erróneos y la habían hundido en deuda. Para 2012, un nuevo presidente tomó control de THQ, Jason Rubin, cofundador de Naughty Dog. El plan era vender THQ y sus propiedades, hacerla una compañía privada y deshacerse de los accionistas y liberarla para hacer juegos que realmente podían sacarla de su estado precario. La idea era que, con la llegada de la nueva generación de consolas, el cambio de la industria hacia IPs originales, juegos maduros y del perfil que ya habían probado que podían hacer, sumado a deshacerse de quienes tomaban las decisiones que les impedían enfocarse en esos juegos y en su lugar seguían endeudándolos más, THQ podría en esas condiciones no solo sobrevivir, sino ser un gran éxito de nuevo. Dentro de estos planes estaban dos juegos que podrían cambiar todo, Metro Last Light y Company of Heroes 2. Solo necesitaban más tiempo. La venta de THQ se haría un grupo de capital llamado Clear Lake Capital. Jason Rubin estaba trabajando arduamente en esto, pero cuando la oferta llegó, los ejecutivos de THQ no lo podían creer. Era una cifra que no les alcanzaba ni siquiera para pagar sus deudas, 60 millones de dólares. THQ, una compañía que en 2007 valía más de 2 mil millones de dólares, 5 años después, en 2012, valía menos de 12 millones. Así que considerando eso, la oferta era tentadora. Clear Lake aconsejó a THQ que se declarara en bancarrota para poder hacer la compra más rápido y poder salvarlos. Sin embargo, una jueza de los Estados Unidos bloqueó la compra, diciendo que THQ no había seguido el procedimiento necesario y que no había hecho público su deseo de venderse. Así que ordenó que la compañía se dividiera y se vendiera por partes separadas. Los empleados de THQ creían en la visión de Rubin y creían que con seis meses más de tiempo y esos 60 millones de dólares, los juegos que tenían en puerta los hubieran salvado. En su lugar, THQ terminó siendo dividida y vendida. Las partes fueron compradas por SEGA, Take-Two, Ubisoft, Cogmedia y 2K Games, lo que resultó en juegos como Metro Last Light, South Park Stick of Truth, Company of Heroes 2, Evolve, entre otros, siendo lanzados bajo otro nombre. Nordic Games, quien hoy conocemos como Embracer Group, compraría la marca THQ, renombrándola a THQ Nordic. De hecho, Embracer en este momento tampoco está en su mejor condición y ha cancelado una gran cantidad de juegos, cerrado estudios y está en una severa reestructuración, cuestionándonos si la historia se va a repetir de nuevo. Después de la caída de THQ, ejecutivos de esta compañía recibieron varias demandas por mal manejo de licencias, deudas no pagadas, reembolsos de preórdenes y negligencia ante el manejo de las finanzas de la organización. Y así una compañía que en un punto llegó a ser sumamente exitosa, terminó cayendo debido a los cambios en la industria de los videojuegos, mala administración, malas decisiones, malas inversiones y una crisis mundial. Dejando solo pedazos de lo que conocimos en un momento como THQ, quien de haber sobrevivido unos cuantos meses más, tal vez y solo tal vez, seguiríamos viendo dentro de la industria. Tal vez Metro Last Light hubiera sido ese éxito que les daba nueva sangre y les permitía continuar en la industria. Esta fue la historia de cómo en 5 años un negocio de miles de millones de dólares se quemó por completo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjalo en la zona de los comentarios. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.